Al parecer la flaca aún tiene su corazón en Gama, pues ayer vimos algo muy curioso cuando Guajira le fue entregar el chaleco a Cifuentes, la flaca se estaba riendo. Muchos notaron esto y en redes sociales aseguran que por dentro la flaca se ríe de todo lo que le está pasando a Alfa y que apoya aún a su equipo Gama. Además de que Gama por ahora a la flaca la protegen y la cuidan porque saben que ella hizo parte de su equipo, que lo dio todo cuando estuvo en su momento y que si ella hubiera podido ir a la capitanía lo hubiera hecho y le hubiera dado todo. Aunque la flaca en la posición en la que está en este momento no tiene la posibilidad de tener un voto en Alfa porque todos están en contra de lo que ella pueda decir así que ella se acopla a las decisiones que tome en su equipo. Pero yo quiero saber a ustedes qué les parece que la flaca se ría de que le hayan entregado el chaleco a Cifuentes, pues es que además se lo merecía porque vimos que en la prueba ella se cayó, aunque más lo merecía Aleja, pero pues a Gama en sí le conviene que Aleja estén el equipo para que pues tengan un hueco ahí, ya que ellos pues en Gama, en Beta, tienen supuestamente a dos que es Escudero y a Sarita que cuando han tenido que responder lo han hecho y han dejado callado a más de uno.